Reconocen habitantes de Centro Sensibilidad de César Rojas para servir. Villahermosa, Tabasco, 7 de junio de 2012. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Prip Ben Panal, a la diputación local del Distrito 9, César Rojas Ravelo, recorrió las calles del centro de la ciudad para buscar el apoyo popular en la zona, donde las familias lo reconocieron. Valoraron el trabajo hecho como secretario del Ayuntamiento de Centro y le ofrecieron su voto. Cada vez que le fuimos a tocar las puertas para algún apoyo para la ciudad, siempre nos atendió como buena persona que es, con la sensibilidad social que lo caracteriza, dijo el señor Neftalí José Hernández Vázquez, delegado municipal de la zona 4 del centro de la capital tabasqueña. Durante su recorrido por las calles Cuauhtémoc, Simón Sarlat, Sánchez Magallanes y Francisco Villa, César Rojas Ravelo fue bien recibido por las familias, a quienes les prometió ser un representante cercano a la gente, con la capacidad de gestión de mejores oportunidades de negocios para las mujeres y el fortalecimiento de la ciudad como una capital moderna, a la altura de las mejores del país. En un recorrido por las calles de esta demarcación, fue reconocido por los ciudadanos, quienes le recordaron su paso como funcionario público siempre nos apoyó, tanto en el Servicio Estatal de Empleo, como en la Secretaría del Ayuntamiento. Todo lo que podamos hacer desde el Congreso del Estado y trabajando con Jesús Ali como gobernador y Luis Felipe Graham como presidente municipal de centro, para darles una mayor seguridad y protección, tengan la seguridad de que lo vamos a hacer y que no escatimaremos esfuerzos ni recursos, promoveremos el comercio y que esta ciudad sea cada vez mejor, afirmó.